¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ellas! ¡Olé! ¡Quiero bailar! ¡Quiero bailar! ¡No, ya, ya! ¡No estés de huelemole! ¡Vente para acá! ¡Ya! ¡Para acá! Es que una de las cosas más padres que tiene el Año Nuevo, y no me digan que no, es que después de que viene la cena, de que vienen las uvas, ya... ¡Unos jueguitos! ¿A poco no? ¡Llevar en familia! No, pero ese es al día siguiente, Bartolo. Bueno, entonces vamos a hacer un juego que se llama Mímica. Está muy fácil nomás. Me cuidan esta tablet porque se la trajo Santa Claus a nuestro querido Aroncito, y no vaya a ser, ¿eh? ¡Ay! Ok, fíjense de lo que se trata. Yo les voy a dar una categoría a cada uno de los equipos, que ya saben, son hombres y mujeres. Una de ustedes estará con la tablet y tendrá el nombre... Vamos a suponer que es un animal. ¡Ay, no empiecen de conocernos! ¡No! O sea, que te pudiera tocar un animal. ¿Qué animal dirías? ¡Es un niño! ¡Chiquito! ¡Pollo! ¡Es en español! Ah, bueno. Entonces, si aquí te saliera pollo, tú tienes esto aquí, y entonces todos los demás te tienen que decir el que hace pío, pío, para que tú digas... ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Ay, Dios mío! ¿Se entendió? A este niño le tengo que explicar de una manera, que qué bárbaro. Bueno, chicas, ustedes como entendieron, mejor van a empezar. ¿Quién va a ser la que adivine y quién le va a dar las pistas? Yo adivino. Órale, Esbe. Entonces vente para acá, Esbe. Vente para acá. Oye... Esbe. ¿Qué? Pues al Bartolo, y el Bartolo se van para allá. Oye, ¿por qué se fue? No sé. Bartolo, vente para acá. ¡Aca! Es que hace tanto yo le di... ¡Amarilla! ¡No! ¡Ya! ¿Por qué te fuiste? Porque no les di un ocho, les di un ocho en el platillo, entonces ahora las quiero defender. ¡Amarilla! No, ya no. Cambio de equipo. Por hablar de villamelón. Ok. Esbe. Sí, señor. Vamos a jugar por la categoría, ¿cuál prefieres? Personajes animados, superhéroes, celebridades, comida. Comida. Bueno, vamos a jugarlo entonces por celebridades. ¡Muy bien! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¿Por qué me has quitado? No, nomás, tú eres muy buena. Parece que no lo quieres a nadie. Tú agarra la tablet así. Ok. No la veas, tú no puedes verla porque ella se va a adivinar, claro. ¡Ay, lo adivino! ¿Sabes qué? Mejor la agarro yo porque creo que la vas a cajetear. Ustedes, chicas, pueden ver esto y decirle, ok, llamándole de la espalda a la cámara, que no parezcan nuevas. Tres, dos, uno, ¡vamos a empezar! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Ahí va, eh! ¡Es un comediante! ¡Que bailaba! ¿Cómo suena el timbre? No. No, así vos. No, ya, no sabes. Pasa, otra. A ver. ¡Corre! Personaje de ficción. ¡Musculoso! Que es muy fuerte. Le dicen como una cosa que está muy dura. ¡No tienen idea! ¡Otra! ¡Ya, ya, ya! ¡Otra! Una actriz que esa mentira se la entrevistó este... ¡Fíjate Jordi qué! ¡Fíjate Jordi qué! ¡Fíjate Jordi qué! ¡Fíjate Jordi qué! ¡Sí! Ok, correcto. ¡Va! Ok, otra. ¿Cómo se llama el timbre? No, no, le quedan 28 segundos. ¡Gael García! ¡Bien! ¡Sí! ¡Aquí está el tiempo! Son 25 segundos. No me distraigan niños, por favor. Tiene mi nombre en inglés y es actriz hollywoodense. Natalie, Natalie Forman. ¡Bien! Ok. ¡Eso, Natalia! ¡Méxica! ¡Méxica de Veracruz! ¡Salman Hayek! ¡Bien! ¡Eso! ¡Te quedan 10 segundos, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Estel! ¡Tiki, tiki, tiki! ¡Cine Mudo! ¡Cine Mudo! ¡Cine Mudo! ¡Chaklin! ¡Sí! ¡Ya ves! ¡Holga! ¡Pero si todos bailan para abajo! ¡Tiempo! ¡Se acaba el tiempo y ven para que no haga trampa! ¡Muy bien! Aquí te pone todos los correctos. ¡Adivinaste 5! ¡5! ¡5! ¡Ahora vamos con los hombres! ¡El ídolo adivina! ¡El ídolo adivina! ¡El ídolo adivina! ¡El ídolo! ¡Venga! ¡Tú puedes elegir superhéroes, comida, animales o acciones! ¡Superhéroes! ¡No, no, no! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Canciones! ¡Canciones! ¡Ok! ¡Te toca superhéroes! ¡No! ¡Vamos! ¡Dice! ¡Uno! ¡2! ¡3! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡En las nubes! ¿Cómo dices a la lluvia? ¿A la lluvia? ¡Cuando está muy fuerte la lluvia! ¡Se llama! ¡Se llama tormenta! ¡Sí! ¡Correcto! ¡La que sigue! ¡El que vuela así con una capa roja! ¡Superman! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Venga! Bueno, si tiene una cara... ¡Una cara! ¡No, no! ¡No vale porque dijiste la palabra! ¡Otra! ¡Ok! ¿Qué? 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 ¿La esposa del murciélago? ¿La esposa Batman? ¡Sí! ¿Pero la esposa cómo se llama? ¡Ah! ¡La esposa se llama... ¡Gastúbela! ¡No! ¡Este... ¿Qué? ¡Batichica! ¡Eso! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡El guardián de la galaxia! ¡Ajá! ¡Gastúbela! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Tiempo! ¡Vamos a ver cuántas sí son! ¡Cuatro! ¡Con todo y que le soplaron! ¡Primera ronda es para las mujeres! ¡Ok! ¡Tenemos tiempo de hacer otra ronda! Entonces, vamos a ver quién viene a continuación. ¿Quién va a ser? ¿Tú vas? ¡Va! Ok, Olga. Puedes elegir, fíjate. Te voy a dar a escoger acciones, animales, cantantes y grupos. Animales. Personajes animados. Animales. ¿No me vas a dar la que yo quiera, no? No, elige tú la que tú quieras. ¿Cuál quieres? Ah, bueno. Este... Cantantes y grupos. Bueno, entonces te toca cantantes y grupos. Ok, va. ¿Listos? ¿Cuál es la que tú quieras? ¿Ella dijo esa? ¡Venga, venga, venga! Está bien, está bien. Ya, va. Ok, ¿estamos listos? Sí. Y esto dice tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡Ay, que canta! ¡Español! 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 ¡Sí, correcto! ¡Vente, veinte! ¡Vente, veinte! ¡Oh! ¡Sí, correcto! ¡Colombiano! ¡Colombiano! ¡Borrocacet! ¡Borrocacet! Maluma, baby. ¡Ay, te quedan veintiocho! ¡Es como un cuchillo! En la mantequilla del elibarba. ¡Sí, muy bien! ¡Español! ¡Cadimos en el tío Richie! ¡N´º 1, el recodo! ¡Sí, el que vimos en el tío Richie! le dice... ¡Miracero, Mariachis! ¡Ay, Fernando Fernández! ¡Sí! ¡Te quedan diez segundos! ¡Ay, eh! ¡Miracero! ¡No, no, no! ¡Dos, uno, diez! ¡Ay, sí, sí! Pero bueno, ¿yo qué hago? ¡No! ¡De todos vos dos! ¡No! ¡Cuidado muchísimo! ¡Hasta Rafa está diciendo que sí! ¡No es lo que diga Rafa o lo que diga yo! A ver, Pedro, ¿qué categoría quieres? ¿La que yo diga? No, no, no. ¿Cuál? Podemos irnos a películas, muy bueno. Películas, ok. Películas, ok. ¿Listos? Venga, Pedro, venga. Tres, dos, uno. Tiempo. ¡Hobro, obro, obro! Sí, muy bien, correcto, correcto. ¡Marco, marco, marco, marco! ¡Bien, Pedro! Otra. ¡Eh, este! ¡Mampinos, Mampinos, Mampinos! ¡No, no! ¡Eso, los jóvenes! ¡Eso, los jóvenes! ¡Twilight! ¡Crepúsculo, prensa! ¡Crepúsculo, prensa! ¡No, bien, bien, bien! ¡Eh, un pez! ¡Un pez! ¡Nemo! ¡Nada, nemo, nemo! ¡No, no se llama así! ¡Nemo, buscando a nemo! ¡Pues eso, muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, este! ¡Día de muertos! ¡Un día antes! ¡Un día antes! ¡Vas a hablar inglés de él! ¡No, días antes! ¡Un día antes! ¡Ya, ahora, que sigue! ¡Ya, pasa! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! Tranquilo, pero bueno... ¡No, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, cambio! ¡Ok, va! ¡Ahí viene! ¡Venga! ¡Uy, Dios mío! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Cambio! ¡Este! ¡La esposa de la calaca! ¡Una calaca! ¡Una calaca! ¡Toco! ¡Una calaca! ¡Una calaca! ¡Una calaca! ¡Una calaca! ¡Una calaca! ¡Ah, ya! ¡Mira! ¡Ahí te va! ¡Las que no supiste fue Halloween, el día después de mañana, rescatando al Soldado Ryan y el Extraño Mundo de Jack! ¡Uy! 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 ¡Vamos a jugar ustedes en su año nuevo!